Es uno de los toreros más queridos entre sus compañeros porque todos coinciden en señalar el señorío con el que despacha en sus relaciones sociales. No se pueden olvidar sus fiestas, faltan cuatro días para el enlace entre Miguel Baez el Lidri y Casilda Ibarra de Fontcuberta. El Sí Quiero tendrá lugar en Sevilla en la finca que el Matador de Toros posee en Sanlúcar la Mayor. Una finca que se ha convertido en la envidia de muchos compañeros por la decoración y el buen gusto para vestir cada uno de los rincones del nuevo hogar del torero. La finca lleva el nombre del Carrascalejo, es diario ha tenido acceso a algunos detalles de este enlace que tendrá carácter íntimo y lejos de la boda multitudinaria de su anterior matrimonio con Carolina Adriana Herrera. Familia y amigos más cercanos son los invitados. Los tres hijos de Miguel Baez Espínola acudirán. El grupo musical que amenizará la velada son los Alpresa. Un grupo con 40 años de trayectoria y muy conocidos y reclamados en fiestas privadas andaluzas y en todo el ámbito nacional. La Feria de Sevilla, y a Jerez Córdoba, son lugares que dejan escuchar su música, música que tendrá lugar después de la fotografía entre los ya marido y mujer con sus padrinos correspondientes. El padrino es el padre de la novia, Antonio Ibarra, y la madrina, la madre del torero, Conchita Espínola. La tradición y la costumbre mandan. Ley ordena, antes de la boda, Miguel Baez Elitri ya tuvo una gran fiesta con sus amigos. Miguel Baez Elitri ha tenido ya una gran fiesta con muchos de sus amigos. Es la fiesta que hace todos los años días antes de la Feria de Abril. Este año también tenía el motivo de su boda. Fue el pasado 29 de abril en la casa de los Guardiola. Un fiesta medida con todo tipo de detalles. El Elitri es uno de los toreros más queridos entre sus compañeros porque todos coinciden en señalar al señorío con el que despacha en sus relaciones sociales. Y sin boato, el gusto por la decoración y el buen estar son algunos de sus platos fuertes en todas las fiestas que organiza. El cantante Diego Carrasco fue el responsable de llenar de música y luz la fiesta de Miguel. Una de las invitadas fue Victoria Federica, que estuvo en todo momento conversando con el resto de invitados y muy involucrada en los temas taurinos. Miguel Baez fue muy cariñoso tanto con la nieta preferida del rey Juan Carlos como con el resto de invitados. Su futura mujer, Casilda Ibarra, muy discreta dejó todo el protagonismo a su futuro marido. El anfitrión de esta fiesta de feria y de despedida de soltería. El anfitrión de tiếng die хотели ser que la niña incluye la niña común su poder. Goose ya el ¡Multipa opened! Gracias.